En el día de ayer se presenta un lamentable hecho, entre las 5 y 6 de la tarde, la comunidad de la vereda Porzo Garza nos informa sobre un ataque de abejas. Miembros de una familia fueron atacados, dos de ellos fueron trasladados al hospital del municipio de Puerto Wilches y una persona se había reportado como desaparecida. En ese mismo instante se realizó la búsqueda de esta persona, efectivamente se encuentra sin signos vitales, se informa a los entes correspondientes y se hace su debido traslado al hospital de Puerto Wilches.